Al terminar de conocer el Museo Soumaya y caminar por Nuevo Polanco, nos subimos de nuevo al Turibus, para terminar de conocer este gran barrio moderno. Regresamos al Auditorio Nacional, para tomar de vuelta el que nos había traído desde el centro. Y posteriormente bajarnos en Fuente de las Cibeles. Para tomar el Circuito Sur y dirigirnos a Coyoacán. Pasamos por uno de los edificios más sobresalientes de la ciudad, el World Trade Center. Actualmente es un centro comercial, y en la parte superior se encuentra un restaurante giratorio, en el cual puedes tener una vista de 360 grados de toda la ciudad. Parada World Trade Center Parada World Trade Center Al descender del Turibus podrás encontrar World Trade Center Plaza Comercial y Centro de Convención Bolagor y Diciteiro Restaurante Girón Anticamente, Cogucía y Centro de spends la costura de tres días. A los hanac oído del Turibus, y una vez más exposques como un Paco, la idea de counseling de la costura deılos y a gente la Ayuda, y una vez más ilustrada. Encuentro de la tuya, las de las caras que te han demostrado Oye, la de la tuya, Chocolata, y la mires que te han implementado y la mires que te han demostrado Encuentro de la construcción y los caballor Música Al llegar a Coyoacán nos bajamos y buscamos algo para comer Música Aquí encontrarás muchos restaurantes, cantinas y bares rodeando el centro de la plaza Música Varios personajes han tenido su residencia aquí en Coyoacán Entre ellos Hernán Cortés, Diego Rivera y Frida Kahlo Música En días festivos a veces es casi imposible caminar debido a tanta gente visitando este lugar Música Al lugar que llegamos a comer fue al mercado de comida Coyoacán En frente de Plaza San Juan Música En este lugar encontrarás una gran variedad de comida mexicana y a buen precio Música Al terminar de comer tomamos el camión hacia el metro para regresar al aeropuerto y tomar nuestro vuelo de regreso a Guadalajara Lamentablemente nuestro vuelo se había cancelado Si quieres saber qué pasó no te pierdas el próximo video Música 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 Gracias.